Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a continuar analizando la segunda temporada de Stranger Things. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la segunda temporada de Stranger Things. Continuamos analizando esta segunda temporada, ya vamos por el sexto capítulo, un capítulo muy muy bueno que vamos a analizar en breve. Lo que siempre os digo, si queréis un próximo análisis de Stranger Things, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Sin más dilación, vamos con ese sexto capítulo de la segunda temporada. En el sexto capítulo de la segunda temporada, decimocuarto de la serie, Dustin y Steve continúan con la búsqueda intensiva de la cría de Demagron. Tras lo sucedido a Will, los investigadores de laboratorio comienzan a buscar pruebas en su casa para averiguar qué es lo que está ocurriendo, pero Joyce comienza a perder la paciencia. Jonathan y Nancy, antes de regresar, se dejan llevar por fin por la pasión y se acuestan juntos. Lucas recibe la llamada de emergencia de Dustin e intenta convencer a Max de que les ayude. Los científicos se dan cuenta de que Will está comenzando a ser poseído por algo que tiene dentro, por lo que hay que comenzar a no confiar en él. Jim intenta contactar con Eleven de cualquier manera, pero no consigue respuesta. La caza del Demagron llega a un punto crítico cuando se ven rodeados de varios de ellos. Will poseído avisa a todas las crías de Demagron para que vayan a laboratorio a matarlos a todos, ya que están intentando destruir y cerrar del revés. Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando vi este capítulo de Stranger Things, me acuerdo que terminó a las 12 de la noche, yo al día siguiente tenía que madrugar. Y me puse a ver el siguiente, me puse a ver el siguiente sin duda porque dije, no me puedo creer cómo me han dejado. Todos sabemos cómo es el siguiente capítulo, la polémica que trajo el siguiente capítulo, que lo analizaremos aquí en Play Game, analizaremos esa polémica. Pero sin duda este capítulo yo creo que tiene muchísimas cosas. Vemos ese lado oscuro de Will, vemos qué es lo que verdaderamente le está pasando y eso nos hace pensar hasta dónde puede llegar esa maldad que está dentro de Will. Finalmente Max cree por fin a Dustin después de ver a las crías de Demagron estando a punto de morir y sin duda esa escena en la cual se ven rodeados es completamente espectacular. Sin duda y sobre todo cuando vemos que Will incluso se convierte en un chivato, o sea, increíble. También vemos ese gran momento que lo llevamos esperando desde la primera temporada en el cual Nancy y Jonathan se dejan llevar por fin por la pasión. Y veremos de qué forma afectan los siguientes capítulos, pero este es un capitulazo sin duda de Stranger Things. Le pondría un 8,8 sobre 10 porque me parece completamente alucinante. Si vosotros habéis visto este capítulo de Stranger Things nos podéis dejar vuestra opinión y crítica directamente en comentarios y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros lo vemos próximamente aquí en Play Game con un nuevo análisis series de la segunda temporada de Stranger Things. ¿Qué tienes que hacer para no perdértelo? Aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial PlayGameYT.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Google+. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.